Julio Guzmán Yo la soy y no me compadezcas Basta de promesas que no valen nada Basta de injusticias, quiero esperanzas Todos los peruanos queremos el cambio No más delincuencia y tanta pobreza Este es el momento de elegir hermanos Nuevos gobernantes con gran liderazgo Con buenas propuestas y Julio Guzmán Lo viene luchando contra los corruptos Que ya gobernaron Y hasta nos robaron La fe y la esperanza Vámonos peruanos está en nosotros De ya no creer en los dinosaurios Que estando arriba todo lo olvidaron Todo lo olvidaron No queremos ser un urgente Está secuestrado Por ineficientes Que ya gobernaron Nunca hicieron nada Desde hace treinta años Tras muchas promesas Tras muchas promesas Bonitas y falsas Julio Guzmán Yo le soy Y no me compadrezco Y no me compadrezcan Basta de promesas Que no valen nada Basta de injusticias Quiero esperanzas Todos los peruanos Queremos el cambio No más delincuencia No más delincuencia Ni tanta pobreza Este es el momento De elegir hermanos Nuevos gobernantes Con gran liderazgo Con buenas propuestas Y Julio Guzmán Lo viene luchando Basta de mentiras Muchos se brindaron Por ineficientes Que ya gobernaron Nunca hicieron nada Desde hace treinta años Tras muchas promesas Bonitas y falsas Yo la soy Yo la soy Y no me compadrezcan